Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Prachasquialga, arroba la chica de aporte y este video principalmente es para decirle que estamos de vuelta primero debo disculparme con ustedes por el tiempo que se den la cuenta pero aparte de eso quiero que ustedes me digan que es lo nuevo que quisieran ver en la página que necesitaría ver, que no necesitaría ver y puedo adelantar que se ven muchísimas cosas nuevas muchos videos, muchos gustos y también le doy las gracias a todas sus personalidades que se vieron pendientes a todos los que nos preguntaron y recuerden que la chica de aporte regresa con las pilas más recargadas que el hombre y que la isla entera suba de La Habana hasta Santiago y recuerden que la chica de aporte regresa con las pilas más recargadas ¿ya?